Bueno, buenas queridos amigos, soy Logar y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Button Age Desde aquí y vamos a continuar El otro día cruzamos el bosque y llegamos a Portópolis Donde hoy veremos qué ocurre en esta ciudad Mira, habéis dicho esto, es con el vídeo Bueno, pues aquí estamos donde lo dejamos A las puertas de Portópolis Y que me cuentan Oh, ¿qué ocurre? Es grande la ciudad, eh Oh, otro comete Otro cosita de esa que vuelve loco a los pokémones Hola entrenador, justo la persona que quería ver ¿Qué tal? Soy Rivero, me encargo del puente elevadizo al norte de la ciudad Pero eso no viene al caso La verdad es que no es momento de presentaciones ¿Dónde quiere llegar es? ¿Qué les ha pasado a los pokémones de por aquí? Vi algo que sin duda no era de buena señal Vi a unos tipos sospechosos colocar una especie de buzones gigantes por la ciudad Justo después los pokémones empezaron a comportarse de un modo raro ¿No habrás visto nada por el camino, Portópolis? Ya veo Así que había un aparato de esos en la cueva marina Y los pokémones se comportaban de la misma forma Tal y como van las cosas Encargarme del puente es lo que menos me preocupa Será mejor que me ayudes Para que... Solucionemos este desastre Lo mejor sería destruir esos aparatos Pero ahora mismo no tengo ningún pokémon encima que pueda hacerlo Y si se van a descontrolar e intentarlo no sería la mejor de las ideas Tendremos que buscar a esos tipos y obligarlos a parar las máquinas No se me ocurre otra cosa Pásate por el centro pokémon de aquí y delante si necesitas curarte Yo iré mirando la zona Vale Entonces tenemos que ir Ya están listas Todas las unidades de Gigaremo Por fin ¿Por qué pesa...? ¿Qué? Tipo turbio a rabiar ¿Por qué pesan tantísimos esos Gigaremos? ¿Cuántos tíos? ¿Hace falta para mover uno? ¿No podrían haber pensado en quién tenía que usarlos a la hora de diseñarlos? ¿Vale? Pues cositas Parque Altrua Al norte puerto de Portrópolis al este Entonces tenemos aquí ya cosas El mejor puerto del alma Tú eres el chaval ¿Qué son estas máquinas? Una máquina extraña como la de la cueva marina Esta situación da mucho miedo ¿Quién está haciendo algo así? No lo sabemos Tiramos ahí de tal Por esperar Esperamos volver a verte Por supuesto Vamos adelante Estamos curados todos Y aquí tenemos pelotas Compradas Cuatro J-Supers ¿Puedo comprar diez? Voy a comprar diez Por si acaso Vámonos Entonces tenemos que ver Vale O sea, tenemos varias zonas del mapa Es bastante grande Aquí están estos igual Culiaos Vale, ahí está el chaval ese Y aquí también Vale, está todo como tapado Entonces la ciudad es así De grande En donde cita Y tenemos que pelear contra este señor Vale Tipo que ha puesto problema En esto te gustan los huevos, eh Buzones Son muy pesados Nos ha costado lo suyo colocarlos Y... A quien intenta engañar Suspendida estación en la escuela No me da algo para engañar Pero sí para esto Pelea contra el maldito bastardo Misterioso tipo Rarada Normal siniestro ¿Es así rarada? Tengo Surprise Motherfucker Y luego en principio Es más rápido que yo Ah no, soy yo Pues ya está Somos al 18 Y ya está Pues eso tampoco se me da bien Por cierto Tengo que ver Oye Yo en este trabajo Ni pincho ni corto Si no me haces nada Desactivo el gegaremo Y me voy Ya está Pelea fácil Ya no está funcionando Perfecto Ya puedo hablar con tal ¿Se ha ido? Vale Los Pokémon ya están bien Por aquí me voy a la zona norte Es que estoy ya Estoy dando las vueltas Porque ahora mismo no sé A qué nivel Está el gimnasio Lo tengo para aquí guardado Porque me combato Nacho Porque me combato Nacho Guías Guías de combates ¿A qué nivel estás? 16 18 Vale El 18 Con lo cual aún Uh Enmepo Hasta el 18 Tengo todavía Una pelea Contra El jefe De Portópolis Estoy muy leveado Aquí Voy a guardar Enmepo Porque quiero Bueno De hecho Enmepo No hay bala Para el gimnasio Con lo cual Enmepo Me da igual Que le sobrepase Porque el gimnasio Es tipo agua Con lo cual Enmepo Que sirve toda la experiencia Si quiere Y luego a partir de tal A Heiser Tiene que entrar Y Satisfyer También tiene que entrar Al gimnasio Tipo agua Vale Ya está La historia es ahora Contra el pavo este Debería yo de tener Un Pokémon Un Pokémon tipo Psíquico Voy a verlo Porque es una peleadora gorda En principio Y debería tener Un Pokémon psíquico O tierra Esto es lo que tengo No tengo nada No tengo nada No tengo nada Contra los bichos esos Voy a estar jodido Contra el cabecilla Este Porque todo El nivel de evolución Es al 19 Creo Pero igual Me viene bien Vale Idea Moverte a ti Bueno es que realmente Me vienes tú muy bien Es que Tiento cicroac Con patada baja Y habrá que ver Tú Te voy a cambiar Por Bueno realmente Monferno hace daño Vale Con Monferno Creo que me lo hago Da igual Con Monferno Creo que me los puedo cargar A los dos Vámonos Ya está Salgo que sea Pa pa A ver Los Pokémon que me acorralaron Parecían estar sufriendo Como si estuvieran controlados ¿Por qué hay Este caos en la ciudad? Vale Puedo a la derecha Tal Puedo a la izquierda ¿Debo de ir a la izquierda? Digo que esto es por culpa de Gordor Y digo que todo esto Se solucionó hace un año Ya basta ¿Acaso no veis que le estáis Haciendo daño a los Pokémon? Los Saibos de sobra Y no es que importe Tampoco es como que puedas Hacer algo ahí atrapada Ja ja Flogarro eres tú Qué alegre verte Eh un amigo tuyo Te voy a mostrarle Que no has hecho muy bien Entromederte Vaya digo Voy a tirar de De este a saco Drousy Es que tengo dos luchas Roma sobra aquí Roma me sobra Qué tal vale un huetazo Efectivo paralizado Me vale Placaje Vale perfecto Pues habría que quitar a Ouch Vale vale Pero quieto Para quieto Voy a apagar el gigaremo Y así tu amiga estará a salvo No me he dado cuenta De lo de macho Con el tiempo sin vernos Malgrado mucho de verte Aunque no estamos En las mejores circunstancias Para un reencuentro Estos tipos estaban Llevándose a los Pokémon Parece que cerca De esas máquinas Pierden el control El de ahora les ha llamado Gigaremos ¿Verdad? Parece que tu equipo No tiene problemas Aunque ten cuidado Y no lo saques fuera mucho Yo intenté calmar A esos Pokémon descontrolados Pero mi equipo Casi pierde el control también Tuve que guardarlos A la Pokéball O sea mejor Que te dejo continuar Voy a ver si puedo Echar una mano por aquí Y luego te alcanzo Vale Luego echar el ojo A las casas Porque veo que están cerradas Entonces ahora vamos a la derecha Voy a curar Voy a cambiar al macho Claro No me acordaba yo Que Monferno ya es lucha Con lo cual tengo Dos luchas ahora mismo En el equipo Y es tontería y papona Así que voy a cambiar Y posiblemente Meta a Zubat Que es veneno volador Porque tengo otro veneno Pero creo que veneno volador Me viene mejor Voy con Zubat Quitamos a ti Quitamos el objeto Vamos a levear un poco A Zubat Hasta el 15 Mordisco Vale Ataqueala Quitamos impresionar Dejamos mordisco Absorber Supersónico Mucho que el 18 Con lo cual puede subir al 16 Y tú igual Y tú también Vale Y objeto que le doy Potencia la velocidad Ya es rápido De por sí Yo creo Pañuelo de seda No tiene flor oro Le llevo un pañuelo de seda Ah, tengo tres de esos azules Para tirar gachapones Pañuelo elegido Para la velocidad La piedra hoja La tengo ahí Para el whipping mail Que en cuanto Ah, claro Ya tengo otro Tengo otro veneno ¡Ajá! No me acordaba de eso De ese morado ¿Vale? Pico afilado Tengo otro veneno Que es el Bueno, da igual No pasa nada No pasa nada Sí que es verdad Que el circo Me hace polvo a tres Pero bueno Aguantamos Vámonos Por aquí no puedo pasar Supongo que por arriba A la derecha tampoco Y ya habría que ir al norte Aquí no sé si hay gimnasio ¡Piedra a fuego! No tengo a nadie, ¿no? Ni nadie ahí dentro ¿Y qué tengo que hacer? A ir por el puente Por lo que veo Y el puente es Por aquí Vale, cambiando de sitio Tal Y aquí a la derecha Vale Vamos por el puente Vale, Portopolis Tía, la ciudad Está guay la ciudad Y por aquí tenemos La otra parte Ahí está Aguanta, Melody Ahora voy a salvarte Señor Rivero Ya ni nada que te ve Rivero está aquí para salvarte Supersalto, Rivero Melody No estás herida, ¿verdad? Ya no tienes nada De que preocuparte Bueno He conseguido meterme aquí en medio Pero, ¿y ahora qué? Oye, busca al maleante que ha puesto esta máquina aquí para que la desactive Vale, vamos a buscar al maleante Defensa X por aquí Y bueno, las casas lo veréis ya luego Ahí está el gimnasio Jeje, bloquear la entrada del gimnasio antes de iniciar la operación ha sido la mejor idea Y eso que el líder se quedó fuera Pero dicen que está en estrafalario que no nos dará problemas ¡Ey tú! Te parecerá bonito ir escuchando las divulgaciones de los demás Vale, vamos a ver si luego tenemos al líder Murkrow Sorpresa Y ataco antes, supongo Puño trueno Muerto Pues el verdadero malvado por escucharme a escondidas No me esperaba ser vencido por un novato ¿Cómo? ¿Que apague la gigaremos? Bueno, no es como que el jefe se vaya a enterar que lo desactive yo Vale Más cosas vistas Esta niña Melody tiene un hermano mayor que se llama Isaac Pero está tan ocupado con el trabajo que no va mucho por casa Por eso yo soy como un hermano mayor para la pequeña La llevaré a su casa Gracias, tú encamínate al puerto Está bajando este camino y luego yendo al este Vale, los pókeres me los han tocado Vale, ahora viene el problema porque viene del Grimer Creo que Mepo Le va a pegar bien He visto a unos tipos sospechosos venir por aquí Y los he seguido Pero parece que alguien haciendo lo mismo ¡Espera! Me gustaría dar lo posible Anda que no ha tardado Ven a escuchar esto Suena interesante Ahí están Un entrenador novato y un fortachombán por ahí obligando a los nuestros a desactivarlos O gigaremos Es porque tardamos mucho en instalarlas No es culpa nuestra Pesan mucho No pasa nada Podemos recabar algunos datos del experimento Deberíamos largarnos de este sitio de mala muerte sin meternos en líos necesarios ¿Experimento? ¿De qué hablan? ¡Ey! ¿Tú eres el que creo que me ganó? Ahora verás lo que es bueno ¿Qué me verís? Podéis explicar que son exactamente esas máquinas ¿Y quiénes son vosotros? Bandarras que tenéis en contra de nuestros gigaremos Tratad las cosas con respeto ¿Qué quieres somos? Somos el equipo Pokalux Somos una organización criminal con aspiraciones de dominar el mundo Hemos venido a Portópolis Para probar nuestras máquinas gigaremos Para ver si las unidades de gigaremos nos dejan controlar a los Pokémon como títeres Ya está ¡Oye! ¿Por qué eso lo has contado? ¡Ahí va! Pensé que estaba siendo útil Y se han aprovechado de mi bondad Es solo olvidar lo que han habido usando la fuerza Flujaro y la chica esa Encarregados de los de arriba Yo liquido a estos dos en un momento Podemos perder más tiempo aquí ¡Terminemos rápido! Vale, pelea contra el cabecilla Del equipo Pokalux Tiene dos Pokémon Un Grimmer y un Toxicroak Grimmer Vamos con sorpresa Y puño fuego ¡Perfecto! Vale, ahora, cuidado Viene Toxicroak Pokémon, veneno lucha No sé qué tal Puño fuego Es que tiene golpe bajo Patada baja Tóxico Y picotazo a veneno 26 de defensa 19 38 38 38 de defensa Voy a probar Un golpe bajo No creo que me mate Puño fuego Picotazo a veneno No creo que me mate No me mata Vale, está bien Vamos bien Golpe bajo Al ser siniestro Poco stab O sea, no tiene stab Yo soy lucha Vale, perfecto Vale, tenía mis dudas Pero bien Con el Mepo Vamos bien Subimos al 19 El Mepo quiere aprender El movimiento roda fuego Eh, no No Tengo los puños Eh, la cosa es que me da igual Que haya subido de nivel Porque no lo utilizan en el gimnasio Satisfye el paralizador No Vale Esto no altera los planes No es suficiente Estamos perdiendo el tiempo Retirada Tenemos que llevar este gigaremo De vuelta a nuestra guarida Pesa Pero no más de lo que nos pesará El castigo por esta derrota Bien, bien Sí que estoy del pilo rápido No me esperaba que tuvieran Una lancha arrancada Para escapar rápido Me cachis Que ni iba a pensar Que venían por mar Izar el puente Fue un esfuerzo en vano Pero no hay nada De que preocuparse Aunque no lo parezca Soy un gran nadador Si bien queda feo Que lo diga yo Los atraparé Y los traeré de vuelta Con lancha y todo Como regalo Yo me cargo de esto ¿Dónde va? Supersalto Rivero Se ha tirado con las sandalias Entre los dientes No se da mal nadar Pero no va a alcanzar A ninguna lancha Aunque sí le dará Un buen susto a sus maneantes Pronto estará de vuelta Ya ha vuelto Que pronto No es humanamente posible Portópolis es conocida Por esta brisa marina ensalada Y por Rivero El alocado impulsivo Líder del gimnasio Te daré la bienvenida Pero esto ha sido un caos Al menos parece que ha acabado Voy a revisar toda la ciudad De nuevo A ver si queda Algún Pokémon descontrolado Yo he estado aterrada Menos mal que gané ese combate Os he estado mirando Los has hecho muy bien Dices que te ama Ritmi Deberías afrontar El reto del gimnasio No se te da mal esto Si vais al de aquí Seguro que Rivero Se enfrentará Enfrenta agradecido Por la ayuda Tiene fama de estar poco Por el gimnasio Pero seguro que con vosotros Se pasa por allí En fin Ha sido un ataque muy extraño Será mejor que me pase Por la unión E informe de todo esto Nos vemos Enfrenta la vida De gimnasio No sé Pero que me ayudarás Pero que me ayudarás Que me ayudarás Y poder combatir a tu lado Me ha elevado los ánimos Creo que voy a dar una vuelta Por la ciudad Y me lo pensaré Nos vemos por ahí Vale pues tenemos Todo hecho Ejei Le he robado esto Lo mal antes Oye bueno Escucha No lo he robado como tal Solo se descayó Y yo lo cogí Si lo quieres Puedo vendértelo por 5.000 Si Puya nociva Que buen negocio Toma ya De eso azul Puya nociva Muy buen ataque Lodo negro Le damos el lodo negro 100% A Alex Y ve a ver Tiene el pico afilado también Y vamos a ver Si puedo darle Golpe aéreo Por ataque ala Porque no falla Radio carga Puede aprender a alguien Gese ya tiene su movida Cuidado nociva Si puedo aprenderlo No puede Alex Hubiera estado re chévere Vale pues lodo negro Que se vaya curando Y tal Noto como la brisa marina Me rejuvenece Ahí está también El de volcán y el desierto Y por ahí me tiro Vale Si quieres hacerte la mar Será mejor que visites La posada de los pescadores Seguro que encuentras Capitanes ociosos La posada es justo esta Pescar mola Aunque no pique ninguno Decidí salir a pescar Cuando los pokémons Se tranquilizaron Y que es lo primero que veo A Rivero con las sandalias En la boca Y nadando como un poseso No tengo la caña No tengo caña Vale Vamos a seguir viendo la ciudad Me duele los armados en la ciudad Aunque yo mientras puedo navegar Tranquilo no me preocupa ¿Qué pasa gentuza? Nada de broma No me mires con esa cara Venga va Toma este No me lo tengas en cuenta Campana alivio Estoy acostumbrado a mucha gente Que se le dé con este saludo Carta hierba Vale Una cartita por acá ¿Esta está todo hecho? Nos vamos de esta zona Seguimos viendo la ciudad Antes de hacer el gimnasio A mi me gusta Portopolis Tal y como es Vale Os lo he dicho Vamos a ver todo ¿Me dejas que es tu fan? Si claro De eso azul Tenemos varios deseos también Para tirar de Los gachas Vale Casi irás ¿No estás a mi hermano Isaac? Que es super listo Pero casi no lo veo nunca ¿Se ha descubierto ya Por qué los pokémons Se comportaban de esa manera tan rara? Si Minito Isaac Casi no se para por casa Por culpa del trabajo Pero claro Tiene un puesto importante en Altru Entonces tiene sentido Objetillo aquí No había visto Súper repelente Este es el casino Casino afortunado Donde la suerte siempre te sonríe El campeón de alma Gano hace unos años La copa de campeones Pero no aparece Para solucionar estos problemas Todos lo alaban Pero si teniendo Ese puesto No ayuda a la gente Cuando se necesita ¿De qué sirve? Ahora vengo Ahora vengo Vale Otra casa Y voy a ver el casino Porque hay que ver una cosa Me gustan los pokémons Por supuesto Fui hasta la escuela Pokémon Entonces mis padres Deberían darte clase Arturo y Vina ¿Te suenan? Mira Vale Quiero ver el casino Un segundo Bienvenido Reconozco una cara pasión En cuanto la veo Y noto una gran ambición Viniendo de ti Estás en el casino De Portópolis El mejor lugar Para desbocar Tu creciente pasión Permíteme que te haga Entrega de esto Monedero Es un monedero Usaré las máquinas Para probar suerte Hoy será tu gran día Esta me da cosas Esta vez seguro Que ganaré Soy un adicto Al deporte A la estranja Magikarp Empiezo a realizar Viajes a Herbia Hasta que me salga El triple Pikachu No importa cuántas veces Pierda Si gano Si tan solo gano Estos juegos Son peligrosamente Adictivos Si con esto Se puede ganar Tanto dinero El negocio musical Está en problemas Aunque yo toco Por pasión No por dinero Empecé a venir Para realizar un estudio Sobre la ludopatía Ahora no puedo parar De emocionarme Al sentir el subidón De los símbolos Subiendo y bajando Venimos habitualmente Para competir entre nosotras Adoro estos lugares De Portópolis Ojalá toda la ciudad Estuviera en algo así Una máquina arcade Tiene el Pokémon Street 4 abierto De ese morado Casión de Portópolis Y comprar No Ahora regalos ¿Qué premios hay? Ah vale Tenemos MTs Tóxico Psico colmillo Sofoco Caída libre Y cola dragón Vale Pues de aquí ¿Qué me interesa? Prácticamente Solo Psico colmillo Creo que es lo más Interesante Para mí ¿Esto funciona? Vale Esto es el gacha Tirada azul Pepita Vale Es el gacha Vamos a tirar todo Entebol Elixir Piedra solar Escama corazón No tengo Desus azules Tirada morada Caramel experiencia Piedra alba Vámonos Y no tengo más El negocio aquí Funtera bien Pero tengo un juego De otra región entre manos Que querría probar Y se me ocurre El lugar ideal para hacerlo Muy buenas Estás en la sala De los puzles Como su nombre indica Aquí podrás jugar Unos puzles clásicos Muy especiales Y si consigues resolverlos Obtendrás una jugosa Cantidad de monedas Te recomiendo empezar por esto Son el nivel más sencillo Y que sepas una cosa más Si superas el modo extremo En cualquiera de los puzles La primera vez que lo hagas Obtendrás una cantidad De monedas extra Luego pasarán a darte De recompensa La moneda del modo normal Es imposible He estado una hora Rompiéndome la cabeza Pero no logro resolverlo Lo mismo es la música Ni manera No consigo esa llave Me he gastado mucho dinero En deseos Pero no lo consigo ¿Qué miras? ¿Te recibe mi desgracia? Disculpa Verás Los gachapones Que ha hecho menta Hay uno que es de la mayor rareza posible Solo se puede acceder a él Con deseos legendarios Como su nombre indica Las recompensas de estas son magníficas Pero entre todas Estoy buscando una en concreto La llave legendaria Muchas para ser exacto No me cansaría de coleccionarlas Solo la imagen es hermosa Pero aquí viene el problema Puede que tenga una cartera Respetable para permitirme Comprar deseos Y buscar esta llave Más mi suerte es de lo peor Te dará confusión Si te dijera cuánto he gastado hasta ahora Por lo que he decidido Ofrecer una recompensa Pagar en una respetable cantidad De dinero A que me traiga llaves legendarias Creo que es un intercambio justo De todas formas No creo que nadie pueda encontrar Qué puerta abre esa llave Yo sí la encontraré Cambio de tu moneda por premios Vale Entebol, caramelos Cápsula, habilidad y parciabilidad Vale Me interesan Las cápsulas Vale Voy a hacer un puzzle Voy atrapando a Moonlatch Modo normal Vale Hombre, son puzzles Estos son guays Creo que habrá que ver Pues la imagen Original, ¿no? Para ver cómo es Claro, no sé muy bien Ah, vale Tiene más pinta de que sí Ahora sí Tiene pinta De que los he haciendo genial Me molan mucho los puzzles estos Bueno, si esto lo metemos aquí, mejor Vale Pull hecho, ¿no? Vale, este va aquí Y está aquí Pull hecho ¿Me dan dineritos? 500 monedas Vale Voy a hacer otro Cricketot juguetón Lo que no entiendo es el modo extremo Claro, ¿puedo salir? Vale Tiene el gorro tal y cual Vale El gorro ocupa bastante Vale, perfecto Lo primero es Lo dicho, el gorro Para tener la referencia De la croqueta Vale Eso no lo veo bien Ahora sí Vale Otro puller Esto me da moneditas Bastantes monedas Voy a hacer el tercero Vale Happy ni coge cosas O sea, es que me da bastante monedas Es interesante porque puedo pillar Las M3 ya Ya digo, mañana Haremos las difíciles Terminaremos de ver la ciudad Porque hoy ya digo Seguramente Terminemos aquí No sé cómo va eso Yo voy a poner Ahí está Voy a poner esto Supongo que estoy aquí Vaya será poner cielo Donde toque Por ejemplo Vale ¿Y cuántas monedas? ¿Cuántas monedas tenemos ya? O sea, por hacer las 3 1500 O sea, da para cosas, eh Da para cosas Me gustaría hacer uno Pullo de reparto Por Ventópolis Vale, chunguete No sé por qué Ya me he metido Estos berenjenales Si yo quería terminar ya Queda un poco Raro ¿Cómo? Vale, creo que lo he puesto bien Vale, no entendía la pierna No entendía la pierna Como iba Vale, pues ya está En mil monedas Nos quedaría hacer este normal Y los demás en expertos Y ya está Así que nada Dejamos aquí el episodio Y mañana continuamos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Muy buen episodio Hemos hecho el evento Del Team Malvado De Ventópolis Y mañana nos haremos Con el siguiente gimnasio Así que voy a parte Poco más que decir Que haces poco el vídeo Espero que os haya gustado O sea, si sabéis que les agradece mucho Comentadme lo que os ha parecido Compartir el vídeo con todos nuestros amigos No se olviden de la campanita Para recibir notificaciones Que es un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo De Pokémon Matonéis De un bloque Chao ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!